Gracias a ti, tu sobrante a las navidades, un futuro de realidad, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, Venezuela va de frente, ya tenemos presidente, ya Carlos Andrés ganó. Tu conciencia le dio fuerza, tu voluntad, le dio triunfo. Venezuela lo celebra, ya Carlos Andrés ganó. Tu conciencia le dio fuerza, tu voluntad, le dio triunfo. Venezuela lo celebra, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, tu sobrante a las navidades, un futuro de realidad, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, Venezuela va de frente, ya tenemos presidente, ya Carlos Andrés ganó. Tu conciencia le dio fuerza, tu voluntad, le dio triunfo. Venezuela lo celebra, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, Venezuela sí camina, con Carlos Andrés.